Hoy les traigo 6 fragancias para hacerte destacar. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora. Iniciemos nuestra lista con Mason Margiela, réplica by The Fireplace. Imagínense la sensación de acurrucarse junto a la chimenea. Ahora pónganlo en una botella. Eso es lo que es esta fragancia. Notarás aromas como pimienta rosa, pétalos de flor de naranja, acorde de castaña, aceite de madera de huayaco, acorde de vainilla y bálsamo de Perú. Es una fragancia única y hermosa. El aroma es dinámico a medida que lo usas, cálido, acogedor, ahumado y un poco picante. Luego de unas horas, el humo de esta fragancia comienza a salir, pero no de una manera abrumadora o de tabaco, sino de una manera familiar y sofisticada. Su longevidad es genial, dura más de 8 horas en la piel y una eternidad en mi ropa. Frederick Moll, Portrait of a Lady, simplemente la mejor fragancia de rosas jamás desarrollada. Tiene una apertura cálida y especiada que se seca hasta convertirse en una rosa almizclada que dura horas y horas. Es un perfume unisex que se inclina hacia lo femenino en mi opinión, pero absolutamente usable por cualquiera. La rosa turca combinada con un acorde polvoriento ambarino, amaderado, floral y especiado, lleva a esta fragancia a un nivel celestial. Este tiene que ser sin duda uno de los aromas más singulares que he olido. Este perfume es único y una bestia de rendimiento. Una fragancia atemporal, una verdadera obra de arte. Christian Dior, Eau Sauvage Parfum. Al instante te enamorarás de la sublime fragancia que tiene este mejor perfume para hombres del mundo. Es una inteligente combinación de varios aromas que incluyen albahaca, limón, almizcle, lirio y ámbar. Sin dudas no te decepcionará. Tiene un aroma muy varonil que te durará aproximadamente un día y medio. Es adecuado tanto para el uso formal como informal, y viene en una botella auténtica que no se rompe fácilmente. Definitivamente deberías comprarlo si estás buscando el mejor perfume para hombres. Tom Ford, Neroli Portofino. Tom Ford tiene que ser el rey de la creación de aromas seductores. Contiene la cantidad justa de bergamota como nota de salida, con algunas notas de fondo amaderadas más fuertes para anclar sus notas cítricas. Es un perfume unisex para que tanto hombres como mujeres puedan usarlo. Personalmente creo que es hermoso para el verano, porque es un perfume cítrico muy fresco. Las fragancias de Tom Ford nunca decepcionan. Rocía esta fragancia para sentirte sensual y con confianza, listo para lo que te depare el día o la noche. Ya sea que te dirijas a un almuerzo energético con VIP o a una cena con alguien especial. Eccentric Molecules, Molecule 02. Es una fragancia almizclada hecha tanto para mujeres como para hombres. Lanzado originalmente en 2008, este perfume único es diferente a cualquier otro en el mercado. La fragancia se abre con una mezcla cítrico-floral de mandarina e iris, que emociona la nariz con un sabor dulce. Las notas medias de tónica, esclarea, ediona, ginebra y extracto de flor de sauco amplían el espectro olfativo con un deleite terroso, realzando las notas anteriores, pero allanando el camino para las notas que siguen. El aroma termina con notas pesadas de vetiver, ambroxan, moscone y madera de cedro, lo que lleva a la fragancia un final rico y agradable. Psycho More Chanel. El aroma de un bosque después de una tormenta de lluvia. Uno de los aromas más cómodos y hermosos del mercado. Una verdadera obra maestra, altamente única, una combinación exquisita de algunas notas desafiantes. Esta fragancia no es para uso diario, sino para hombres maduros y para esa ocasión nocturna formal que exige usar una fragancia muy especial. Es algo lineal para mí. Luego de ese comienzo floral se transforma en vetiverg, quizás con un toque de pimienta y una pizca de pipa de tabaco. Un aroma exquisitamente hermoso que pueden usar hombres y mujeres y que realmente provoca elogios. Puede que no creas que el aroma tiene tanto efecto sobre la atracción o la seducción, pero estarías equivocado. Cuando los humanos se sienten atraídos por los demás, afecta todos sus sentidos, incluido el del olfato. Además, probablemente hayas notado que los aromas pueden entremezclarse con recuerdos y emociones, devolviéndote a lo que sentías en ese momento en que tu cuerpo se vincula con ese aroma en particular. El aroma es muy poderoso. Recuerda que en la descripción del video te dejo los enlaces a todos los perfumes que hemos mencionado en esta lista. Si el video te ha gustado te invito a dejarnos tu comentario, darnos tu like y suscribirte al canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau!